Ahorita que son días sagrados, podemos estar conectando esa espiritualidad, esa conexión con la divinidad en la forma en como tú te abres a recibir. Nosotros como católicos a veces estamos desde la lucha, desde el sacrificio, con imágenes que generan dolor, que generan tristeza, que generan allí una energía de no merecimiento. Entonces yo les recomiendo para que ustedes en sus casas, en la coordenada noroeste, y muchos dirán, ¿cómo consigo la coordenada noroeste? Ahorita todos los teléfonos celulares, los teléfonos móviles, pueden estar colocando en el centro de la sala ese teléfono y van a buscar el noroeste. En ese sitio vamos a hacer nuestro rincón sagrado para conectar nuestra espiritualidad. Allí puedes conseguir un símbolo, ya sea de Jesús, de la Virgen, de la creencia o de la religión que seas, coloca esa imagen pero que te conecte desde el amor, no desde el sufrimiento. Allí estamos observando también el caso de la piedad, que no la recomiendo, porque es cuando la Virgen está llorando a Jesús, igual a veces muchas personas pueden tener crucifijos, o de una u otra forma Jesús crucificado con sangre, con espinas, esto en la representación del Feng Shui y en la representación desde el punto de vista sagrado no es bueno. Entonces vamos a buscarnos un Jesús de la misericordia, una Virgen Guadalupana hermosa, alegre, sonriente, que nos conecte con la prosperidad. Es importante que en ese lugar vamos a colocar un arreglo, una flor blanca, la que ustedes quieran, una orquídea, una rosa blanca, un lirio. Podemos colocar en este día, dando agradecimiento a tu mayor intención, una vela de color blanca, incienso, porque es el sitio de mayor protección. Me habías comentado que es mucho metal. Mucho metal. En la coordenada noroeste vamos a colocar metal, puede ser plata, piuter, puede ser elementos dorados. Si se dan cuenta, creamos un rincón dorado en nosotros dos. Y ahí una de las cosas, de las recomendaciones que doy, es que pueden conseguirse un cofre, un cofre metálico, donde allí vamos a colocar monedas, monedas nacionales o extranjeras, y esas peticiones, deseo, en agradecimiento, vamos a colocarlo dentro de ese cofre. Todo lo que tú realmente pidas, desde el amor, desde la conciencia, desde esa mentalidad positiva, en la coordenada noroeste, si se dan cuenta, se siente el sitio de una forma sagrada, en conciencia, agradeciendo, se va a dar la posibilidad de una grandiosa protección. Claro, porque además, me lo explicabas, y muy coloquialmente, era, siempre partimos del sufrimiento, partimos de las lágrimas, como lo dices, en lugar de partir de la felicidad y el positivismo. A partir de hoy, agradece, reconoce, dale gracias a todo lo que la divinidad, Dios te está otorgando, y en estos días santos, en vez de estar pidiendo desde el dolor, vamos a agradecer, porque en ese merecimiento, el universo te da más. Así es, muchas gracias amigo, increíble, de verdad.